Quiero agradecer profundamente esta convocatoria que ratifica nuestra alianza. Quiero expresarle a cada uno de ustedes mi alegría, pero sobre todo mi compromiso. A nombre de la fórmula del maestro Juan Carlos Perrotín y de Jorge Carvallo, quiero agradecerles a todos este voto de confianza. Hoy aspiro a representar todas las necesidades y peticiones de Catemaco. Hoy aspiro a elevar la voz en la máxima tribuna de la nación para pedir más agua a nuestro pueblo, más plenaje y obviamente la recuperación de nuestra laguna. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Catemaco lo merece y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr con todo. Catifico mi alianza, una alianza de poder para la gente. Catifico mi alianza, una alianza de poder para la gente.